¡El campana, y la regla! ¡El abuelo! ¡Sacó por la marcha! ¡El abuelo! 500 metros de primera carrera, ejemplares de primera categoría. Todo normal para el momento, los dos participantes. Largaron el premio Shockey Rodrigo Juntos, sur argentino, rápidamente, insigno. Se van a marcar el camino en la segunda colocación por fuera. Quiere tomar la delantera en torno a 8.51, la segunda colocación. Los dos participantes, los dos participantes, sobre la mitad del primer codo. Prevalece en la delantera, Miguel Ángel Castro, con el representante, le estuvo a todo en el favorito. Chucaror, dibute en torno a la segunda colocación. El subcampeón nacional de tres años, 2014, Chucaror digno, en la rienda Federico Bencardini. Los dos participantes, los dos participantes, los dos participantes, sobre los últimos 10 metros de carrera. Quiere presentar la lucha digno al puntero, siempre entonado, sin variantes, a su velava guardia. En la segunda colocación, el representante, le suelpe de Chucaror digno. Los dos ejemplares van transitando la larga recta apuesta al monumental de Burlingan. Siempre Chucaror ha entonado, fianzado en la vanguardia. En la segunda colocación, expectante lo hace Chucaror digno. Los dos ejemplares tomaron contacto, con la mitad del último codo. Infoente Miguel Castro, con el favorito Chucaror entonado. En la segunda colocación, siguiendo al puntero, Chucaror digno, así tomaron contacto, con el tiro del estominal. Otro ciento metros finales, sólo va a contar el disco. Más también, en caso de la delantera, con Chucaror entonado. En la segunda colocación, quiere presentar la lucha puntero digno. Doscientos cincuenta metros finales, el favorito Chucaror entonado. En la sola venta, con el digno. Ciento cincuenta metros finales, siempre entonado. En la segunda digno, cincuenta metros finales. Miguel Castro, con la victoria. En la segunda colocación, lo hace digno. Poco metros más, dijo.